Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y en el video de hoy vamos a hablar del hipotiroidismo. Así es que acompáñenme, por favor. Bueno, por fin les traigo este video que tanto me habían estado pidiendo. Una disculpa porque no se los había podido hacer antes. Siempre lo estaba posponiendo y posponiendo y posponiendo, pero ya por fin lo estoy haciendo. Les quería contar acerca de mi historia con el hipotiroidismo, porque como muchos de ustedes ya saben, yo tengo hipotiroidismo. Pero decidí primero hacer este video así en general acerca de cómo es el tratamiento nutricional cuando se tiene hipotiroidismo. Y si ya quieren, después les puedo hacer otro hablando específicamente de cómo me ha ido a mí con esto. Bueno, el hipotiroidismo significa que la glándula tiroides no es capaz de producir suficiente hormona tiroidea. Por lo tanto, el cuerpo no puede funcionar, digamos que de manera normal. Entonces las personas que tienen hipotiroidismo tienen muy poca hormona tiroidea en la sangre. Realmente puede haber muchísimas causas por las cuales se dé esta condición de hipotiroidismo. Pueden ser, por ejemplo, tratamientos para una enfermedad autoinmunitaria. Pueden ser tratamientos también para el hipertiroidismo, que sería lo opuesto al hipotiroidismo. En casos también de cirugía de la tiroides o radioterapias o inclusive la ingesta de ciertos medicamentos. Todo esto podría causar un hipotiroidismo, pero realmente no hay una causa así tan tan específica que nos podamos guiar para decir si haces esto te va a dar hipotiroidismo. Lo que sí es que hay muchos síntomas los cuales son bastante molestos y es súper importante que si los presentamos nos chequemos con el endocrinólogo que es quien nos va a regular todas estas hormonas, ¿no? Entonces con un perfil tiroideo lo podemos determinar. Algunos de los síntomas característicos del hipotiroidismo es por ejemplo la falta de energía, las uñas quebradizas, el cabello seco, estreñimiento, sensación de cansancio constantemente, también puede estar la voz como ronca o seca también, inclusive se puede perder algo de cabello, puede haber depresión, puede haber frecuencia cardíaca lenta, puede haber problemas para perder peso, inclusive se puede ganar algo de peso, puede haber sensibilidad también anormal al frío, o sea son personas que están como demasiado friolentas, por así decirlo, y todo esto se puede desarrollar gradualmente. Ahora, como les digo, cualquier persona en sí podría desarrollar hipotiroidismo, pero hay ciertos factores de riesgo los cuales hacen que una persona sea más propensa a esto. Y estos factores de riesgo son ser mujer, por ejemplo, ser mayor de 60 años, tener antecedentes heredofamiliares con enfermedad tiroidea, por ejemplo, si tu mamá o tu papá tienen alguna enfermedad tiroidea, pues hay más posibilidades de que tú también presentes problemas de tiroides, si tienes alguna enfermedad autoinmune, si se tuvo una cirugía en la tiroides, o si se recibió radioterapia en la parte del cuello o en la parte superior del pecho, todas estas cosas pueden incrementar los factores. Hay dos nutrientes muy importantes los cuales cuando hablamos de hipotiroidismo tenemos que considerar indudablemente. El primero es el yodo. Digamos que nuestro cuerpo necesita el yodo en pequeñas cantidades para producir la hormona tiroidea. Por lo tanto, las personas que tienen deficiencia de yodo están en riesgo de padecer hipotiroidismo. Sin embargo, hoy en día y sobre todo en países desarrollados, es muy difícil y muy extraño que haya deficiencia de yodo. Ya muchos alimentos contienen yodo. Ahora, esto como les digo depende también muchísimo del país en donde se encuentren las personas. Sin embargo, sí es importante aclarar que la ingesta extra de yodo no va a prevenir el hipotiroidismo. Y la forma en la que se puede evitar una deficiencia de yodo pues es usando sal yodada con nuestros alimentos. Pero mucho ojo, tampoco debemos de abusar de esto porque ya sabemos que el exceso de sal también es malo para nuestro cuerpo. Hay alimentos que son ricos en yodo, como el pescado, los lácteos y los huevos. Entonces, también el consumo de estos alimentos se puede sugerir en personas que tengan deficiencia de yodo. Ahora, ha estado muy de moda el uso de las algas. Precisamente uno de los usos que dice que, por los que se dicen que es bueno el tomar algas, es por el yodo que contienen. Sin embargo, no es recomendable porque las algas tienen cantidades excesivas de yodo, lo cual puede resultar contraproducente para nuestra salud. Entonces, como se los dije anteriormente, el cuerpo necesita pequeñas cantidades de yodo, pero si ya le estamos dando muchas, es malo. Yo les recomendaría el consumo de algas como algo esporádico. El otro nutriente del cual les voy a hablar es el selenio. Digamos que el selenio ayuda a activar las hormonas tiroideas para que el cuerpo las pueda utilizar. Y bueno, este mineral también tiene beneficios antioxidantes, lo cual significa que puede proteger a nuestra glándula tiroides del daño causado por los radicales libres. Para tener los niveles de selenio correctos, pues es necesario nada más agregarlo por medio de los alimentos. Esto se encuentra, por ejemplo, en alimentos como el huevo, las sardinas, las nueces de Brasil, el atún y también en las legumbres. Sin embargo, aquí mucho ojo con tomar suplementos de selenio. Esto no es recomendado que ustedes lo hagan por sí solos. Si un médico se los recomienda, se los proporciona porque realmente tienen deficiencia de selenio, es una cosa. Pero igual que con el yodo, o sea, grandes cantidades de selenio pueden ser dañinas, inclusive pueden ser tóxicas para nuestro cuerpo, entonces por favor no se suplementen. ¿Qué es la glándula tiroides? Ahora hay otras sustancias que se llaman los bociógenos y estas yo creo que ya han escuchado hablar. Son sustancias que pueden interferir con el funcionamiento normal de nuestra glándula tiroides. Entonces, hay muchos alimentos que contienen bociógenos y dentro de estos se encuentran, por ejemplo, los alimentos con soya como el tofu, el tempeh, los edamames, etc. También ciertas verduras, sobre todo las crucíferas como el col, el brócoli, coles de Bruselas, la coliflor, e inclusive las espinacas tienen bociógenos. Algunas frutas como el durazno y las fresas, o inclusive algunas semillas como el cacahuate, el piñón y el mijo contienen bociógenos. Entonces podemos decir que en teoría las personas con hipotiroidismo deberían de evitar estos alimentos, pero realmente no es así, no es el caso. Esto parece ser solamente un problema para las personas que tienen deficiencia de yodo o las personas que realmente comen muchas cantidades de bociógenos. O sea, si ustedes tienen hipotiroidismo y consumen demasiado brócoli, demasiado, no sé, coles de Bruselas, entonces ya podríamos tener cierto problema, ya podrían interferir estas sustancias con la función tiroidea. Pero de no ser así, no es que las tengan que dejar de consumir por completo. Además, el cocinar estos alimentos puede digamos que inactivar a los bociógenos, entonces es mejor que alguien consuma por ejemplo el brócoli cocido que el brócoli crudo si es que se tiene hipotiroidismo y repito, sin abusar, sin que sea un alimento que se consume todos los días. Ahora, el gluten. El gluten también es algo con lo cual deberíamos de tener cuidado. Las personas que tienen enfermedad autoinmune, una enfermedad autoinmune corren el riesgo, o tienen mayor posibilidad de desarrollar otra enfermedad autoinmune. Es por eso que muchas personas que tienen Hashimoto, el hipotiroidismo Hashimoto, pueden tener también enfermedad celíaca. Esto cabe aclarar que es nada más de las personas que tienen este hipotiroidismo autoinmune. Entonces, por ejemplo, las personas con Hashimoto sí podrían beneficiarse hasta cierto punto con dejar el gluten. Es cosa de que se personalice la dieta y que se vea si realmente hay mejoría con el gluten, dejando el gluten o no. Pero esto no quiere decir que todas las personas con hipotiroidismo tengan que dejar el gluten, ¿ok? Entonces sí creo aclarar esto. Bueno, el hipotiroidismo se trata con reemplazo de hormona tiroidea. Se utilizan formas sintéticas de estas hormonas como por ejemplo la levotiroxina. Y entonces digamos que no es que esté tomando uno un medicamento, sino que está tomando uno esa hormona que uno no puede producir bien. Ahora, cualquier persona que tenga hipotiroidismo es muy importante que se esté checando sus niveles periódicamente. Es muy importante sobre todo para las personas que tienen hipotiroidismo y que están embarazadas que se chequen sus niveles porque en un embarazo los niveles pueden fluctuar más rápido que en una persona que no está en este estado. Ahora, también hay algunos medicamentos o algunos suplementos que pueden hacer que la dosis de la hormona tiroidea tenga que cambiar. La hormona tiroidea por ejemplo la levotiroxina se tiene que tomar o es mejor que se tome con el estómago vacío es decir en ayunas y que se espere uno un tiempo antes de desayunar. Esas indicaciones realmente se las tendría que dar su endocrinólogo cuando les recete o les diga qué cantidad de hormona tiroidea es la que tienen que tomar. También no es recomendable que se tomen antiácidos o algunos suplementos como de calcio de hierro o medicamentos para bajar el colesterol porque pueden intervenir con la absorción de este medicamento. Ahora otra cosa muy importante es que las personas que consumen soya no junten su toma de hormona tiroidea de por ejemplo levotiroxina con soya. Se ha visto que sí pueden consumir soya sin embargo por ejemplo si van a desayunar y se acaban de tomar su medicamento se esperen unas cuantas horas ¿ok? Eso sí es importante. Y bueno realmente con una buena dosis que estén tomando van a ver que sus síntomas van a desaparecer o sea la fatiga el cansancio las uñas quebradizas el cabello también quebradizo todo esto desaparece cuando se nivelan los niveles de la hormona tiroidea. Entonces bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado y que les dé un panorama más amplio de cómo realmente se puede vivir completamente normal con hipotiroidismo siempre y cuando se esté uno checando se esté tomando su medicamento y pues hay ciertos alimentos de los cuales no debemos de abusar pero fuera de eso todo está bajo control ¿ok? Entonces bueno pues muchísimas gracias por acompañarme en el video de hoy les mando un beso y que estén súper bien.